Sigo conservando la esperanza de que en esa estación de radio, en esa televisora algún día me den mi lugar, en esa oficina, en ese banco, en ese lugar, en las ventas. Ya no vendo nada, pero sigo conservando la esperanza de que mi producto se va a vender. Oye, pero es que se vende uno mejor que ese. Pues sí, pero yo el mío se va a vender porque fue el primero. Y no evolucionas. Por conservar lo poquito que tengo. Me acordé de la historia de la vaca. Acuérdate, la poquita leche que me da, de eso vivimos. Hasta que no avientas la vaca al voladero y se muere. Y es cuando empiezas a buscar a ver de qué vivo. Ahora sí, ¿qué vendo? Ahora sí, este producto ya no se vende. ¿Cuál sí se vende? Ah, no, prefiero conservar la esperanza a hacer un cambio drástico en mi vida. Y ahí está tu dolor emocional. Ahí está tu carencia. Prefieres conservar migajas de amor de alguien que se nota que no te quiere ya.